6, 5, 4, 3, 2, 1... 2, 1... Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad y un próspero año cultural 2025. ¡Buenas noches! ¡Aplausos para todo el equipo del agritamiento! ¡Viva la Navidad! ¡Aplausos para todo el equipo del agritamiento! ¡Aplausos para todo el equipo del agritamiento! ¡Aplausos para el equipo del agritamiento! ¡Aplausos para todo el equipo del agritamiento! ¡Claras terminamos! ¡Lo hablo todo el equipo del agritación dominatanisha... ¡Claras cortes! ¡Lo hablo todo! ¡Ya lo hablo hunters! ¡No lo hablo! ¡Gracias!